En Maradona, toda la vuelta vamos a dar de divertido A estar contigo, que un amigo vas a encontrar Que de la mano, en Maradona, toda la vuelta vamos a dar de divertido A estar contigo, que un amigo vas a encontrar Que de la mano, en Maradona, toda la vuelta vamos a dar de divertido A estar contigo, que un amigo vas a encontrar Que de la mano, en Maradona, toda la vuelta vamos a dar de divertido